Música Hola que tal amigos y amigas, yo soy Maratiklina y en este video les traigo un pequeño tutorial de la función de seleccionar en modo creativo. Aquí les vengo a explicar un poquito de qué trata. Esta opción sirve para, como bien lo dice, seleccionar varias cosas a la vez y poderlas mover al mismo tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es fijar en pantalla en las opciones que tenemos a la izquierda a cuál botón le corresponde la opción de seleccionar. Como pueden ver en pantalla yo soy de Xbox, por consiguiente me toca en el botón de la flechita a la derecha. Si ustedes quieren seleccionar algo simplemente acérquense a él en donde el teléfono pueda checar que está registrando los objetos que están allí. Es decir que aparezcan como que los vas a escanear. Ya dicho esto simplemente tenemos que dejar apretado el botón de seleccionar y con la mira posicionarnos encima de los objetos para que se vayan copiando. Una vez terminen de seleccionar los objetos que ustedes quieren trasladar de su isla de un punto a otro, simplemente decidan qué quieren hacer. Si lo quieren copiar o si lo quieren literal, remover de allí. Como pueden ver en pantalla la primera parte de Use Code Maniatic Lina, la parte de Use Code simplemente la quise copiar para colocarla en otro lado. En este caso yo soy de Xbox, como ya les había dicho, y apreté RT para copiar porque así están las opciones de mi modo de juego. Ya con eso puedo colocar el Use Code donde yo quiera y así puede pasar con cualquier otro objeto de mi isla. Como pueden ver en pantalla el límite de objetos seleccionados a la vez es de 100. Es decir que si superan ese límite ya no van a poder seguir copiando objetos. Asegúrense de que si quieren mover algo muy grande que exceda esta cantidad de objetos o este límite simplemente háganlo por partes para que todo les quede perfecto. Por supuesto también les vengo a comentar que no se preocupen a pesar de que ustedes seleccionen una gran parte de algo o varias cosas. Simplemente se equivocaron en la parte de copiar y cortar y pusieron cortar y por consiguiente se les movió todo de lugar. No se preocupen, esa opción simplemente la cancelan dándole B en mi caso y todo vuelve a su mismo sitio. El modo seleccionar no afecta en nada, no se preocupen y si ustedes por ejemplo quieren hacer un gran movimiento en su isla pero no están seguros de lo que están haciendo, recuerden hacer una copia de seguridad antes de hacer un movimiento grande. Esto evita que se cometan errores y si se cometen errores simplemente vuelven a la última copia de seguridad y con ello les va a aparecer lo que habían hecho hasta ese punto en su isla. Si ustedes quieren saber más al respecto, aquí arribita les va a aparecer un enlace de cómo restaurar una isla destruida en modo creativo. En este video hice todas las demostraciones posibles con el modo seleccionar. He copiado el texto, también lo he cortado y he cancelado la acción para que vean que no hay ningún problema y que todo lo que estoy diciendo es cierto. También les quería comentar que esta isla ya está publicada, es una isla para PVP, simplemente la utilicé para el video como una especie de ejemplo. Si ustedes gustan ver el video donde mostré esta isla, simplemente les va a aparecer el enlace acá arribita. Y por supuesto el código de la isla va a estar en la descripción de este video. Cualquier duda de creativo yo se las puedo responder en los comentarios y si necesitan una ayuda me lo pueden dejar también en la caja de comentarios y podré hacer un video de ello para podérselos explicar de una mejor manera. Y si gustan aprender a hacer las letras como yo las hice en misla o los logos que ven en pantalla, tengo una lista de reproducción que se llama Fortnite modo creativo. Y allí podrán encontrar todas las guías y todos los tutoriales que he realizado hasta ahora. Y bueno chicos, esto fue todo el video, espero les haya ayudado. No olviden darle like y suscribirse a mi canal, acá abajo en la descripción les dejo mis otras redes sociales por si gustan pasar. Y no olviden utilizar mi código para futuras compras en la tienda de Fortnite y asegúrense de siempre tener mi nombre anotado en ese lugarcito. Les agradecería muchísimo su apoyo. Y nos vemos hasta el siguiente video, hasta la próxima, adiós. Chau.